El siguiente video de Arnoldo Alemán lo tuve que escuchar un par de veces. Sus palabras se escuchan arrastradas y muy difícilmente se le puede entender. Arnoldo Alemán irreconocible. El ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo, luce irreconocible al político corpulento que ganó las elecciones de 1996, pero que 7 años después sería acusado de corrupción y lavado de dinero. Alemán, graduado con honores en la Facultad de Derecho Luna León, actualmente luce extremadamente delgado y de barba, algo inusual en el carismático personaje habitante de los chiles en Managua. Hoy, el ex presidente y fundador del PLC, en una transmisión que realizó en vivo a través de las redes sociales para saludar a sus correligionarios, se le notó demacrado. El doctor alemán incursionó en la política en 1990, cuando ganó la alcaldía de Managua. El presidente de Nicaragua, posteriormente fundaría un sólido partido que logró vencer en dos periodos consecutivos las elecciones presidenciales. No obstante, en el 2005 el PLC se desboronó, lo que facilitó que el frente sandinista llegara al poder en el 2006. Pese a que construyó algunas escuelas y carreteras, Alemán, quien tiene 74 años, es recordado por ser desaforado como presidente de la Asamblea Nacional y procesado judicialmente en el año 2003. Durante el periodo, el presidente Enrique Bolaños, además por pactar con el FSLN, en el cual se repartieron los cargos públicos entre su gente. El fundador del PLC fue encontrado culpable de corrupción y lavado dinero junto a varios de su gabinete. Ese año, Transparencia Internacional ubicó en el top 10 de los presidentes más corruptos del mundo. Seis años más tarde, el expresidente que pagaba su pena mediante casa por cárcel, fue exuelto de todo delito por la Corte Suprema de Justicia y, aunque trató de incursionar en la política, no recibió el apoyo de los nicaragüenses. Muchas gracias por seguirnos, por informarte con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. El tranque digital te dejo a continuación el video de Arnoldo Alemán, desde donde también ataca a la oposición que intenta derrocar al gobierno dictador de Ortega. Nos vemos. Compatriotas, correligionarios, nicaragüenses, permítanme, antes de dar mi mensaje en esta celebración del 127 aniversario de la Revolución Liberal, enviar mi más sentida condolencia a todos mis compatriotas que, de una u otra manera, durante esta pandemia, han sufrido y padecido los rigores de una pandemia. Igual, mi sentimiento para todo el mundo, solicitándole al Dios de las Naciones, compasión para estos pueblos, y el sanamiento para todos nosotros, de ese mar que nos ha venido a dar estos últimos meses. Antes de iniciar mis palabras, quiero decir, como siempre he iniciado mis frases o mis palabras, en este aniversario de Viva Nicaragua, Viva el Partido Liberal, Viva el PLC. Hoy, en este glorioso 11 de julio, hace 127 años, la Revolución Liberal, encabezada por el General José Santos Zelaya López, inició la construcción del Estado Moderno, que transformó una Nicaragua incipiente y aldeana del siglo XIX. Desde entonces, el liberalismo ha sido protagonista de la historia, agente de cambio, puente de la paz y el progreso social. El modelo democrático de la Nicaragua actual, saqueado y alterado por la idea destructiva de la Revolución Socialista de los años 80, y el periodo autocrático de Ortega en el poder, se basa en el piso tejido por los revolucionarios liberales de 1893. A partir de ese parte agua de la historia, la sociedad nicaragüense ha marchado por el rumbo de la idea del progreso social, la libre empresa, el respeto a los derechos humanos, la justicia y el respeto a las leyes, principios inspirados por los dos hombres constructores del Estado Nacional. Cada vez que Nicaragua lo ha necesitado, el liberalismo ha dado un paso al frente para defender el sistema democrático escogido por más de un siglo por nuestra sociedad. Hoy en día, volvemos a estar en una encrucijada, en un momento histórico decisivo en que nos jugamos el futuro de la Nación de nuestros hijos y nietos. Nuestra patria está revuelta, necesitada de paz, estabilidad, cambio y transformación. La crisis detallada en abril del 2018 es el grito de la sociedad clamando por una Nación que impere la ley, en que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad y respeto, sin distingo de ninguna especie, en que las oportunidades sean para todos y que nunca más se imponga la voz del cañón, en que nunca más las madres entierren a sus hijos asesinados porque gritaron la palabra libertad. En este momento en que los liberales debemos de estar unidos y listos para apoyar a este nuevo parto de la historia. Hemos dicho que el PLC es puente y no pared. Constitucionalistas y amantes del Estado de Derecho propongamos por la justicia social, una economía justa y una renta que priorice a los más pobres y a los más abandonados. Antes del estallido social del 2018, los liberales habíamos emprendido el camino de la renovación interna, de aprender las lecciones del pasado y de seguir adelante con fe en el futuro y la de las nuevas generaciones de liberales que se han sumado a este progreso. Correligionarios, amigos todos, la pandemia del coronavirus ha agravado la crisis sociopolítica del país, diezmado a nuestra sociedad, que ha asumido el desafío ante el vacío del liderazgo del Estado y la sociedad política. Vivimos aún sin que se pueda y se resuelva hasta ahora crisis política, derrumbe la economía, retroceso social, desesperanza, miles de jóvenes huyendo de la represión, decenas de empresas cerrando sus puertas, sin futuros y en el reino de la incertidumbre. Debemos prepararnos para las elecciones del próximo año porque es la llave del futuro y la transformación. Frente a este complejo y un gigantesco desafío debemos establecer ciertas premisas que ayudarán al Partido Liberal a contribuir a la unidad de la sociedad nicaragüense y a organizar la defensa del voto y combatir cualquier intento de desunir y corromper a las fuerzas opositoras. Por tanto, los liberales debemos redoblar las líneas principales del trabajo político y partidario que son organización, en primer lugar, organización, la organización interna es el alma del partido. El fortalecimiento de las estructuras nacionales hoy en día la tarea más importante no hay partido alguno sin organización nacional y sin unidad. Reconstruir y fortalecer los elabones de esta cadena contribuirán a asegurar la movilización del pueblo hacia las urnas y a defender sus votos. Pero necesitamos la capacitación Primero la organización Fíjense bien lo que les digo Pero no solamente la organización Es necesaria la capacitación La organización va de la mano de la capacitación que cada mujer y hombre del PLC que trabajarán en la titánica tarea de proteger a la sociedad en la lucha que se avecina El liberalismo es más que una ideología Es historia, empatía con el pueblo y el liderazgo El liberalismo no está reducido a apellidos o a herencias familiares Está en cada reclamo que pide justicia respeto a los derechos humanos respeto a la libertad de expresión y comunicación social Igualdad de oportunidades Justicia y respeto a las leyes El liberalismo no es por tanto patrimonio de un partido o de un grupo Es la envoltura de los antiguos anhelos y sueños de vivir en una democracia libre de dictaduras y de autócratas mesiánicos Como tercer ponte necesario es la comunicación Un partido sin contacto con el pueblo es una simple cúpula sin futuro Los liberales de forma organizada debemos promover la unidad Y la nueva conciencia política que reclama una patria azul y blanco No roja y negra Una nación de ciudadanos en igualdad de condiciones No diferenciado por un carnet partidario Los liberales deben estar por encima de los ciudadanos Sino que a la par de ellos Hombro con hombro para orientarlos y guiarlos en el camino hacia la democracia Debemos hablar con el pueblo de manera horizontal No de arriba hacia abajo De frente Viéndonos los ojos La nueva tecnología no debe sustituir el trabajo de organización y comunicación con los ciudadanos Son instrumentos de apoyo Y no el mensaje que solo nosotros podemos llevar a las personas Por eso necesitamos de dos pilares fundamentales que necesitan La nueva tecnología no debe sustituir el trabajo de organización con los ciudadanos Y no el mensaje que estamos haciendo La nueva tecnología no debe sustituir el trabajo de organización con los ciudadanos ¡Gracias!